¿Eres emprendedor, empresario o innovador? Te esperamos en el Festival de Emprendimiento e Innovación Más Importante de Colombia, Héroes Fest 2018, este 10 y 11 de octubre en Valle del Pacífico, Centro de Venis. Ven y participa en más de 100 actividades de inspiración, conocimiento y aprendizaje con expertos nacionales e internacionales. Postúlate ya para asistir sin ningún costo a través de www.héroesfest.com ¡Suscríbete al canal!